Si te llamarán a rayadas jugar, ¿irías? Si me llamarán a rayadas, híjole. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su canal Porteros TV. Los saluda su amigo Víctor. Y bueno pues, el día de hoy tenemos una invitada especial aquí en el canal. Ella es Estefi Jiménez. Hola. Y hoy vamos a conocer su tag del portero. Bueno, comencé desde los 10 años y todo empezó por mi papá. Él todavía, a sus 45 años juega a fútbol. Entonces siempre que lo iba a ver, pues me gustaba. Tengo una gemela, entonces siempre nos llevaba a sus partidos. Entonces como que desde ahí nació mi amor a este deporte. Sí. Híjole. Pues es una posición súper difícil, entonces, pues para mí es darlo todo. Entonces le tengo mucho amor y mucho cariño a la posición porque desde que estaba pequeña me encantó. O sea, desde que empecé a jugar fútbol fue como de, quiero ser portera. Entonces, pues para mí ser portero es como darlo todo. Entregarte más allá que un jugador de cancha. Mis primeros guantes siempre fue RINAR, fíjate. Fue la marca RINAR y llegué a usar, me acuerdo que unos Void. Así, así hacía muchísimo, pero sí me acuerdo que mis primeros guantes fueron unos RINAR. Pues mira, desde que empecé a jugar, mi ídolo así fue Osvaldo Sánchez. Entonces, como que se fue desde que estaba pequeña hasta tenía la... No le iba a la chivas, como estaba en su momento, pero era mi ídolo y tenía sus jerseys. Entonces, bueno, fue ahí. Obviamente ahorita me gustan más porteros, o sea, ahorita es como que mi top y mi ídolo es Bufón. Y pues bueno, me quedo con ese todavía. ¿Pero por qué Osvaldo Sánchez? ¿Qué te gustaba de él? Su liderazgo, su presencia. Pues obviamente, digo, su historia ya está. Entonces, me encantaban sus atajadas, la presencia que tenía y todo eso. Y pues ahorita que regreso mi memo. Ah, ok. Memo, ahorita me quedo con Memo. ¿Por qué quedó mucho? Memo, o antes de que regresara Memo, me gusta mucho Tala. Entonces, no sé, su... Algo que yo me fijo en la portería es como la personalidad que tengas. Creo que cuenta demasiado. Obviamente, también el estilo de juego que tiene. Digo, son muy diferentes, ¿verdad? Tala y Ochoa, pero... Bueno, Tala me gustaba su... Pues la personalidad que tiene. Obviamente también Ochoa, pero pues obviamente cada quien tiene sus... 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 Sus cualidades. Sus cualidades. Sus cualidades. Pero, no sé, digo, siempre lo he seguido. Entonces, tengo una de las cualidades que me gusta es su personalidad, su... El liderazgo que tiene. No sé, como que toda la historia que ha vivido. ¿Qué es lo que ha vivido? Rinald. Cien por ciento. Quedas cien por ciento con Rinald. ¿El mejor recuerdo? Tengo muchos. Este, obviamente como que fueron los que... Fueron como marcando... Pues desde que estaba como en diez años, te puedo decir que estaba en selección de Colima y ganamos un campeonato, este... Que fue como medalla de bronce y fue como que invitó... Eh... Que de ahí de hecho me consideran como de las mejores porteras. Y de ahí fue cuando me fui a jugar a México también. Tengo como que muchos recuerdos en el TEC. Tuve demasiados campeonatos en el TEC. Eh... Entonces... Uno de los que, ajá, más me marcó. Fueron en el TEC ahorita actualmente, entonces... Y bueno, recientemente la... Pues el momento que viví... Bueno, que me tocó vivir una final de la Liga MX. Sí, sí tengo. Uno que... Eh... Bueno, que me marcó fue... Tigo, en el TEC. Eh... Fue haber perdido una final con Tigres, que obviamente era nuestro rival a vencer. Eh... Digo, tengo muchos así, pero... Fue como que el que más me empezó. Digo, te estoy hablando como que en el campo, pero... El momento que sí más me marcó como futbolista fue... Haberme lesionado. Eh... Me operaron de la rodilla dos veces, de la misma rodilla. Entonces, como que sí fue un proceso muy, muy difícil que tuve que adaptar. O sea, porque no nomás fue una vez, o sea, fue una vez, me volví a pasar. Entonces, como que fue un momento muy complicado, porque aparte que tienes que trabajar psicológicamente para volver más fuerte. Y ahorita cómo te sientes, tanto físicamente... Ahorita, muy bien. Digo, me costó muchísimo trabajo el volver a empezar, el volver a generar esa confianza que te tienes. O sea, pero pues obviamente es como con trabajo, día a día. Y ahorita me siento súper bien. Eh... Me siento ya más confiada. Ya siento que voy agarrando otra vez el nivel que tenía antes. Entonces, ahorita estoy muy bien. Digo, ahorita los dos años que lleva ha sido un avance. De hecho, yo me quedé impresionada porque obviamente al principio la gente no se esperaba o decía ¡Ay, es una llave de mujeres! No va a trascender mucho. Y pues ahorita vemos... Yo estoy impresionada con la afición que tenemos en el club. O sea, que la gente va, somos el equipo que yo creo que tiene más afición. Eh... Digo, eso es como que todo el crecimiento que he tenido de Lerio. Y no nomás aquí. O sea, simplemente en todo... Pues en todo el país. Y obviamente ya somos como... Ya se ve más internacional. Ya tienes más... O sea, ya se va expandiendo más la liga. Ya tenemos ese... Pues beneficio de traer a México-americanas. Entonces, creo que ha ido creciendo muy bien la liga. Y yo creo que va para más. Va para más. ¿Cómo llegué a Tigres? Pues me hablaron. O sea, digo, iba saliendo de mi lesión. Tenía una semana entrenando. Y pues me hablaron. También fue porque... Creo que hubo una bajada de una de las porteras que también se lesionó. Y pues ahí aprovecharon y me hablaron. Me siento muy bien. Digo, la verdad estoy súper agradecida por la oportunidad... Que me dio el club. Pero, digo, me costó mucho trabajo porque venía de una lesión. Y... Pero pues ahorita me siento muy bien. Mi mejor virtud. Pues mira, te puedo decir que mis especies de aire son algo que me encantan. Y lo tengo muy bien. De hecho, una vez metí un gol de portero a portero. ¿En serio? En prepa. Y de hecho, por eso llegamos al final. Es una virtud que tengo. Yo creo que también los manos a manos. Y bueno, son de los dos que yo te puedo decir. Mi área de oportunidad. Yo creo que el... Un poco de juego con los pies. Yo creo que es como que algo que me hace falta. Yo les diría que nunca, nunca, nunca se rindan. O sea, yo te digo, yo pasé por un proceso así como que obviamente juegas, no tienes... Obviamente lo haces por amor al arte. Este, porque te encanta el deporte. Bueno, en mi caso me encantaba el fútbol. Y obviamente no te imaginas llegar a este top de... Todavía no se abría la liga profesional. Este... Pero pues obviamente sigues trabajando. A todas esas niñas yo creo que es un mejor momento. Es... Desde que está chiquita y si te gusta esto, entonces... Dale, sigue trabajando. Y que a pesar de todas las adversidades que tengas... Digo, yo tuve dos operaciones de la rodilla. Siempre viene algo mejor. Entonces nunca, nunca, nunca puedo entrenar. Eh... Si te llamara Rayadas a jugar, ¿irías? Si me llamara Rayadas, híjole. Pues lo tendría que pensar. Ok, muy bien. Eh... ¿Tu equipo favorito de... De... México? De México. Pues Tigres. Ah. Eh... ¿De Europa? De Europa. El Baza. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Eh! Qué difícil pregunta. Yo soy bien comeladora. De todo. Yo creo que... Ah, a ver, mencionaba... Los otra vez, entonces. Qué difícil. No sé, me encantan como... La pasta. Amo la pasta. Eh... Los mariscos. Amo todos los mariscos. La pasta y los mariscos. Me quedo canso. Correcto. ¿Tu película favorita? Zootopia. Ok. Eh... ¿Tu música? Ay, de toda. Soy súper versátil. Ah, sí. Me gusta. Menos rock. No, ya, pues... Ah, bien. ¿Tu pasatil favorito? O sea, no estás en la cancha. ¿Qué te gusta? Bien. Ir al gym. O sea, es de mis pasatilitos favoritos. Y ir al cine. Ah, muy bien. ¿Tu lugar favorito? O sea, de verdad. Me encanta estar en este lugar. Hijo que no sé. Mi lugar. No. Mi cuarto. Dormir. Amo dormir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefi Jiménez, portero de Tierra Semenil. Y les quiero mandar un saludo a la página de Porteros TV. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, que estoy en Instagram, como Estefi Jiménez. Ya está. Terminamos. Adiós.